Esta es la historia de dos gemelas que compartían todo tipo de manías y aficiones. Una es cocinera y la otra también disfruta entre fogones. Cuando una se reía, la otra también lo hacía, y hasta los mismos gestos repetían. En verano disfrutan de la piscina y su toalla es de color azulina. Ambas comparten color de pelo y para ellas Jerez siempre es lo primero. Sin embargo, un buen día, mientras charlaban, se dieron cuenta de que una cosa necesitaban. Bienvenidas al lugar donde lo tendrás todo. Este año, tu Jerez vale por dos.